Toluca enfrenta a Pachuca en busca de mejorar como visitante Los Diablos Rojos del Toluca se enfrentarán a los Tuzos del Pachuca en el Estadio Hidalgo la noche de este sábado dentro de las actividades de la jornada 13 del torneo Clausura de la Liga MX, donde en conjunto Escarlata buscará mejorar sus resultados como visitante. Toluca se presentará al compromiso en punto de las 19 horas después del triunfo en casa 3-0 a los Pumas de la UNAM, que le permitieron ubicarse en la tercera posición de la clasificación general tras registrar 23 unidades, producto de seis triunfos, cinco empates y un tropiezo. El equipo rojo dirigido por Renato Paiva pasa por buen momento como local. El Estadio Nemesio X se ha vuelto una plaza complicada para equipos de primer nivel, entre ellos Tigres de la Autónoma de Nuevo León, Santos, Monterrey y de manera más reciente a los Pumas. Además cuenta con jugadores que han marcado la diferencia en cada triunfo, pero figura a Thiago Volpi que se ha convertido en el portero con más goles en el fútbol mexicano. Hasta el momento y desde el 2022 ha marcado 12 goles, siendo el guardameta con más anotaciones en la historia del fútbol nacional. Al brasileño le siguen cada uno con dos tantos, René y Guita, cuando militó en el Veracruz, Federico Vilar con el Atlante y Óscar Pérez, uno con Cruz Azul y otro tanto con Pachuca. Y en Meneses es otro de los jugadores importantes de Toluca. A seguir con cuatro goles al momento, Alexis Vega con tres tantos, al igual que Juan Pablo Domínguez y Andrés Pereira con tres goles en el actual torneo. Por su parte, los tuzos de Pachuca no pudieron con el Atlético de San Luis en el Alfonso Lastros Ramírez la semana pasada. Sus resultados han sido variados ya que ha ganado dos juegos, uno fue empate y ha perdido uno. En esos últimos partidos le convirtieron ocho goles y logró anotar diez a sus rivales. En la tabla general, Pachuca está instalado en el quinto lugar con 22 puntos, producto de siete triunfos, un empate y cuatro derrotas, por lo que tratará de recomponer el camino en casa. Sin embargo, el rival en turno representa un buen reto. En el historial de resultados se registran tres victorias obtenidas por el local y dos por la visita. Se enfrentaron por última vez en este certamen el 3 de septiembre en el Torneo México. Apertura 2023 y Toluca sacó un triunfo con un abultado marcador 5 a 0. El árbitro central para el encuentro será Daniel Quintero, los asistentes Maximiliano Quintero, Marco Antonio Vizguerra y Enrique Bustos. Los escarlatas suman cinco empates y solamente un descalabro en sus partidos como visitante. Una situación que no genera presión para el defensor Federico Pereira. Lo veo más por el lado de responsabilidad del tema de la posición en la tabla en la que estamos. De mantener ese lugar, de seguir escalando y creo que va un poco por ahí. Después, si seguimos trabajando como estamos trabajando, ya va a llegar la victoria de visitante. Los dirigidos por Renato Paiva han recibido solo dos goles en sus últimos seis partidos del IMX. Federico Pereira junto a Thiago Volpi son los dos únicos elementos que han participado durante todos los minutos del torneo. Y a pesar de la lesión de Valver Huerta, la inclusión del paraguayo Juan Escobar en dupla con Pereira en la saga central han permitido mantener la solidez defensiva.